Me van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, arriba, te lo damos en 3, 2, 1, rumbo. Es un sentimiento que en mi mente yo pude encontrar, no te amo porque es un sentimiento muy especial y no cualquiera persona de mi lo puede aportar. Pues no, se ve pedazo de porquería, si fuera morra también te batearía, es más con eso te digo la verdad, no te suscribo si tuvieras OnlyFans. Lo que yo no tengo y no necesito eso, necesitan los pendejos que necesitan dinero, eso es lo que necesitas tú mi perro porque es la única manera de que tú ganes dinero. No lo entiende o está bien cabrón, habla de sentimentalismo y de la emoción y no entiende algo dentro de su patrón, no es falta de dinero, es falta de atención. Es falta de atención, concuerdo contigo, pero créeme que eso no te deja resentido, yo tengo falta de atención y no por un ser querido, falta de atención porque no he tenido lo que he querido. No, no lo entiendes con eso en la pista, tú tienes un espectro de ser autista, solo así o así se te va, no pone atención pues tiene TDA. Yo tengo TDA carnal, es verdad, soy autista porque me haces ser un ser especial, no lo entiendes más, es que yo tengo la mente de pensar y de sabio de hacer mucho más. ¿En serio eres un ser especial? ¿Con eso crees que tú me vas a ganar? ¿Que alguien de ti se va con miserá? Recuerda que eso sus papás se lo dicen al Adonai. Yo tengo inteligencia emocional, yo no comparto las emociones junto con los demás.